¡Suscríbete! ¡Ayúdeme! Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira De matrimonio nacieron nueve hijos Muchos salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el rubeno resultó ser bienvenido El marido soportó por muchos años Pero a la larga y silencio le hizo daño Que decidió confesar a su mujer Ha sido eso y ahora ustedes van a ver Oye, capullo, a todos los quiero igual Todos los jodan Oye, capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos que los llevo aquí en el alma Pero a la larga y silencio le hizo Sin perder la calma Mi mega puño es hijo mío este moreno oscuro Júlame, capullo, es hijo mío este morenito oscuro Mi gestión y contestó Mi gestión y contestó Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Es que somos iguales El mismo cabello El mismo cabello Los mismos ojos El mismo nariz Y el mismo pie Oye, casi casi Oye, capullo, a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos que los llevo aquí en el alma Pero a la larga y silencio, eh, sin perder la calma Mi mega puño es hijo mío este moreno cadencioso Por lo menos el apoyo es hijo mío este morenito oscuro Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Si baila como yo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Báilete amigo, baile Eso Baila Eso ¡Eso! Mira que un grano fue suave El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cayó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cayó ¡Hijo mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Levanta el grano! ¿No quieres? ¡Levanta el grano! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Un aplauso! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.